bueno a tu hijo va a mirar no anda mira amén No sé, yo sigo pensando que las canastas solo sirven para las artesancias con canastas. Sí. Porque la 37 es la de las canastas. Dejó, ¿eh? Claro que no. Pero es lo mejor porque te ahorras hacer lo que brille y tal para que te des más. Sin una situación de canastas. Bueno, espero que te salgan dos o tres al menos porque si no, no lo hago. A ver cuántos intentos llevar al día 20. Y bueno, pero cuenta los fallos. ¿Seguro? ¿Seguro? Igual lo han cambiado porque con la boxita pasaba lo mismo. Mira, tienes 356, ¿eh? Quédate. Vale. Tienes 356, ahora tienes. 356, ¿ves? La ha cambiado. Bueno, tú sigues hasta que tengas 19.000 de combustible o algo así, ya está. No, tú sigues hasta que tengas 19.000 de combustible o algo así, ya está. No, tú sigues hasta que tengas 19.000 de combustible o algo así, ya está. ¡ Ayúdena, ya está. ¡Hacemos hasta que tengas. ¡Hacemos ocho! ¡Susİus! ¡Hacemos en cuenta отсlos. ¿A ver qué lo ha budeado o qué? Demasiadas construcciones, baneado ¿A ver qué lo ha bude? ¿A ver qué lo ha bude? ¿A ver qué lo ha bude? Ah, es del Pac-Man Joder con los pingüinos ¿A ver qué lo ha bude? 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 Ya verás yo, yo haré 100 y ni una, verás. Puedo tener esa mala suerte. Para más información veas el E2 y el E3 del evento pasado, y el E3-2, y el E5-3 ahora mismo. Además sí fueron pocos. Sí, fueron pocos. Pasaron un E5, son pocos. No, 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 no. Pues mira, ahora te lo digo. Espera, a ver si me mando pa'l jefe. Va al norte. No me mando pa'l norte, chula. No, me mando pa'l norte, he cerrado. 20%, eh, probabilidad de ir al jefe, 20%. He ido una vez de 20 y pico. Eso al 20%, eh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este video? ¿Qué pasa con este video? Eh, sí. ¿Cuántas tienes ya? Pues creo que tienes la misma que yo ahora mismo. Mira, te dan 480 y por MVP y Flaxi, 1440. Hombre, ya. A ver, que no siempre al rango S, porque... Por ejemplo, esta no debe ser los submarinos, que si vas con submarinos, es rango D. Y aún así te dan 800 al Flaxi. Bueno, no sé. 19300 o así, ¿no? Creo. Bueno, mira, al menos te están llevando ganastas, oye. Y baratas, además. No sé qué, de materiales me han gastado apenas. Sí, sí que habrán gastado 15, 20 igual. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es un auto con un avión verde al menos. Te da uno de bauxita cuando lo destrozas. No. No. Y ahora lo estoy viendo en el Sky, no en el Twitch. Pero antes se veía bien. A ver, tienes 50 MB, entonces no. O sea, 50 de bajada y 5 de subida. Y con el otro ordenador. Ah, bueno claro, quizás el otro tampoco sea nuevo. Mejor que el otro. Según ya te funciona el Viewer, el otro ordenador. Anda, mira. Te lo juro, estoy... Yo como 200 intentos, a ver. De así me puedo poner la petición 21 a la 37 también. Sí, total, sí. Haciendo una construcción a lo bestia, yo gasto casi 200 intentos. Por la broma. Sí, 21 a 37, 38. No. Yo ahora estoy viendo la 5 por eso, porque tengo la 38 y no tengo más canastas. Y la 2 porque la 2, vamos. La 2 nunca me voy a quitar. O sea, es que hasta el día que no tenga mini people y reparación instantánea no voy a dejar hacer la 2. No, no, no... No. No. No, no. que creo que llevo todo el día intentando el 5-3 este y tanto munición como combustible me han subido a una cien de intentos, eso es lo bueno de utilizar los submarinos. Lo único que bajan aquí son las canastas North, los cubos. Pues ya sabes, en la que hagas el 4-4, el 32 y tal, grabalo, te recuerdo. Que te quedas el 4-4, el 32 y tal, grabalo, te recuerdo. Lo único tío, es la clave este programa, es el último látiz. No sé, eso en te fío o así. Buena mentalidad, tío. No sé, no sé. No, no, ya va a visar la esa gana, se a mi gozón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.